Dios cumple promesas Un proyecto de nuestra educación que transforma a vida Muy buenos días jóvenes Ya llegamos al día jueves Y seguimos adelante con nuestro buenos días Por favor vamos a darle gracias a Dios Como siempre lo hacemos Así es que con entusiasmo díganle usted a Dios Dios Todopoderoso gracias Gracias porque tú eres bueno Señor Porque estás siempre con nosotros Y porque tú Señor nos llevas hacia donde queremos Gracias Señor porque nos libras de cualquier situación ahí Alrededor de nosotros Nos has protegido tantas veces Y de repente ni nos hemos dado cuenta de tu protección Pero gracias Señor Gracias porque sabemos que siempre estás ahí con nosotros Que podemos contar contigo ante cualquier situación Señor bendice nuestras clases el día de hoy Bendice a nuestros maestros Bendice Señor a cada contenido Señor Que podamos realizarlo sin problema Y Señor a cada estudiante por nombre bendícelo Para ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Bien jóvenes continuamos con este nuestro estudio Acerca de la falta de libertad y el acoso Y vamos a tratar de definir hoy ese problema del acoso Porque ya hemos trabajado ahí con el tema de la libertad Y la falta de libertad Y concluimos que sólo Jesucristo es el que nos libra Y nos da una verdadera libertad Entonces aunque hemos sido esclavos del pecado Sabemos que Dios establece un parámetro para salvarnos Para no ser condenados Sino que vayamos directamente con Dios Pero ahora nos encontramos con este problema del acoso Que es un problema Dijéramos de extorsión De estar ahí constantemente martirizando a alguien Veamos cómo lo dice su libro Dice El acoso se ha convertido en uno de los delitos más comunes Ya que muchas veces por el temor No se evidencia públicamente El acoso puede producirse con amenazas Y ejercer una presión física o emocional Sobre la libertad de alguien Con la difusión de las redes sociales El acoso también se manifiesta por los medios cibernéticos Algunos jóvenes cometen este delito en sus redes sociales Muchas veces sin medir las consecuencias legales El problema del acoso es común en nuestro tiempo Hemos visto ahí en las noticias Cómo constantemente se habla de acoso Se habla de extorsión Se habla de extorsionistas o extorsionadores Entonces el problema del acoso es un problema de nuestro tiempo Existe ahí alrededor de nosotros Y nosotros tenemos que aprender A no cometer ese delito del acoso Cuando nosotros vemos algún caso en especial Se cumplen aquí Digamos las mismas situaciones que habíamos visto antes De falta de libertad Suponiendo que viene una persona Y por estar siendo acosada Por estar siendo acosada Pues ya no hace su proceso académico Se queda a medias en sus estudios Ahí vienen las consecuencias terribles De dejarnos llevar por esta situación del acoso El acoso es uno de los delitos más comunes entonces Muchas veces se apoderan del temor de las personas Y por lo general los extorsionistas No se evidencian públicamente El acoso puede producirse con amenazas Y entonces ejercen una presión física o emocional Sobre la libertad de alguien Con la difusión de las redes sociales El acoso también se manifestó Por los medios cibernéticos Algunos jóvenes cometieron este delito En sus redes sociales Muchas veces y sin medir Las consecuencias legales Y ciertamente que hemos visto casos Casos de jovencitos Que extorsionan a las jovencitas Por ser mujeres Y en ese acoso Pues definitivamente Las hacen sentir mal Las ponen en mal Las ponen en el dime y direte De los demás Y entonces se va a sentir Definitivamente una persona acosada Se va a convertir en una persona Como perseguida ¿Verdad? Como rival Entonces tenemos que tener Esa situación De prevención Del acoso Es muy importante Entonces hacer un buen uso De nuestros sistemas De redes sociales Buen uso del Facebook Buen uso del Twitter Buen uso del Whatsapp Y no cometer errores Todos estamos propensos A que a través De esas redes Pues nos puedan Poner algo Que nos priva De nuestra libertad Acosarnos De alguna manera Amenazarnos De alguna manera Puede ocurrir Pero nosotros Tendremos que Aprender a manejar Adecuadamente Cuando somos víctimas De esta clase De situaciones En realidad En el caso mío Pues yo he quitado Algunos amigos Del Facebook Porque se expresan Con palabras Super vulgares Entonces yo los he quitado De ahí Para evitar Que las demás personas Que confían Que tienen El nivel ahí Para escribir Correctamente Para que no estén Expuestos a ver Palabras fuera de orden Entonces Uno debe cuidar Ese aspecto Pero también Tenemos que cuidarnos De no ser nosotros Los que vamos a estar Promoviendo Promocionando Acoso O alguna situación Alguna amenaza Algún insulto Hacia los demás Entre los estudiantes Puede darse mucho De que alguien Escribe cosas O documenta Fotografías O que se yo Algo que no corresponde De otro compañero O compañera Poniéndolo en mal Debemos tener El cuidado Debemos saber Que todas estas cosas Son delito Penado por la ley Por lo tanto Nosotros puede ser Que estemos cometiendo Un abuso Que estemos cometiendo Un acoso A través de nuestras Redes sociales Y nos estamos Exponiendo A ir a pagar Nuestra culpa Ahí en prisión Entonces Debemos ser cuidadosos Yo siempre he dicho Que nuestras redes sociales Son como tarjeta De presentación De cada uno De nosotros Ahí se puede ver Cómo nos expresamos Se puede ver Qué pensamientos Tenemos Qué clase De ideología Tenemos Y cuando nos salimos De lo que nos corresponde Pues nos puede ir Muy mal Entonces El acoso Puede darse Como estamos diciendo Muchas veces En una manera Física Presencial O en una manera Virtual Y de cualquier manera Es algo Equivocado Si nosotros Estamos siendo Acosados Tenemos que buscar La ayuda De alguien Que tenga la competencia Para apoyarnos ¿Verdad? O una autoridad Que nos permita Que nos ayude A librarnos De esa tensión Que nos está robando El sueño Robando La libertad Entonces No permitamos Ser acosados Pero tampoco Seamos acosadores Porque entonces El peso de la ley Puede caer Sobre cada uno De nosotros Bueno Estos temas Pues son interesantes El acoso Aquí lo relacionamos Con la pérdida De la libertad Porque aunque No seamos Prisioneros Físicamente Podemos ser Prisioneros Mentalmente Y eso Pues no está Correcto Debemos experimentar Una verdadera libertad Ya dijimos ayer Que la libertad Nos la dio Jesús Nos la dio Dios mismo En su posición salvadora Por lo tanto Vivamos Nuestra verdadera libertad Bien Jóvenes Esa libertad Nos hace Que seamos estudiosos Así es que A trabajar En nuestras clases Ser virtuosos También Porque sabemos Que Dios quiere Que seamos Exitosos Y nos dio Dones y virtudes Para que los pongamos En práctica Seamos exitosos En todo entonces Y Seguimos con este tema Mañana Dios les bendiga Música 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 Gracias por ver el video.